Ya, ya los quería acompañar con la guitarra. ¿Cómo se va? Me habla súper bien el día. Muy bien, gracias. Bueno, para que sepan, bueno, vamos a hablar un poquito en alemán, igual para los alemanes que están viendo ahorita los vídeos, que pongan atención. Los que no hablan alemán, nada más disfrutan la vista y todo eso, porque no van a entender mucho, pero hay que aprovechar que él habla alemán. Entonces, bueno, la introducción lo voy a hacer en español para que sepan cómo está la cosa. Entonces, bueno, preséntate primero en español y al rato hablamos en alemán. Hola, mi nombre es Jacob, soy amigo de Hans, una increíble persona, la verdad, y estamos aquí disfrutando del mar, del sol para también pronunciarse un poquito, ¿no? Exacto, gracias, gracias. Y bueno, ahora sí vamos en alemán a ver el nivel, a ver cómo está. Deutsch. So, jetzt sag noch mal das gleiche auf Deutsch. ¿Cómo te llamas y todo en alemán? Soy Jacob y yo soy... Me llaman de... Y yo no sé... Me llaman... Me llaman de dos. Pero no sé lo que puedo decir. Ok, ¿cuál es tu? 15 años perfecto und es es dein erstes mal in acapulco ok sehr gut und gefällt dir acapulco gefällt dir perfekt wir gucken eine eine welle das ist eine welle und wie viele tage bleibst du in acapulco fünf tage ok se quedan 5 días aquí en acapulco mira ya ya está veniendo el mar que venga que venga ok sonst noch etwas algo maskey que es decir auf deutsch für die deutschen leute die deutsche nach acapulco einladen einladen invitar como invitas a la gente de alemania acapulco es de papá kommt nach acapulco ok perfecto bueno un gusto este tenerte aquí en acapulco igual su mamá también y bueno pues aquí nada más antes que se se termina para que vean un poco los precios a ver déjame ver si se nota más o menos ahí pongan pausa a ver el otro lado es que esa carta tiene dos lados supaleca ya leca leca bueno pues y aquí el mar enfrente no ya vengan a acapulco que están esperando amigos sale entonces tschüss tschüss auf wiedersehen auf wiedersehen eso tschüss tschüss